Los vídeos mostrados en la lista describen las prácticas realizadas en la Asignatura de Cultivos Celulares de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Sevilla. Estos vídeos permiten aprender las técnicas básicas de cultivos de células de mamíferos. Condiciones generales de los cultivos de células animales. Vídeo 1 de las prácticas de cultivos celulares. Los cultivos celulares permiten la propagación de células fuera del organismo de origen en las condiciones adecuadas. Los fibrolastos presentan buenas características de crecimiento in vitro. La línea celular que se usará en las prácticas será AA8, que son fibrolastos de cancer chino. La línea AA8 presenta crecimiento en monocapa, adherida al sustrato. Entre los sustratos más usados actualmente están las placas de Tetri y los frascos de RUX, fabricados con poliestireno y estériles. El volumen de medio de cultivo que se debe utilizar para una óptima difusión de gases es de 5 ml para placas pequeñas o frascos pequeños T25 y de 10 ml para frascos medianos T75. Estas células en cultivo requieren una atmósfera con un 5% de dióxido de carbono y una temperatura de 37 grados, condiciones que proporciona el incubador de CO2. Para permitir el intercambio de gases y evitar las contaminaciones, los frascos de RUX presentan en el tapón un filtro de diámetro de poro muy pequeño. El medio que se utiliza para el cultivo de estas células es medio macoy, suplementado con un 10% de suero fetal bovino, L-glutamina y antibióticos. Cuando se han añadido los suplementos a la botella de medio, este se marca como completo. La manipulación de células requiere esterilidad, puesto que los microorganismos presentan un crecimiento muy rápido. Para el mantenimiento de las condiciones estériles se trabaja en cabinas de flujo laminar. El flujo laminar es una cortina de aire estéril no turbulento, que se genera al pasar el aire a través de un filtro de alta eficiencia o filtro EPA, cuyo tamaño de poro es de 0,2 mitra, quedando en él retenido bacterias, esporas, etc. Antes de comenzar a trabajar en la cabina, se conectará el flujo laminar y la luz ultravioleta. Durante unos 15 minutos para esterilizar el interior de la misma. Al cabo de ese tiempo se desconectará la luz ultravioleta y se mantendrá el flujo para realizar las manipulaciones. Para que las células puedan crecer adheridas al sustrato, la superficie de crecimiento debe presentar una densidad de carga eléctrica adecuada, generalmente negativa. Cuando se observan los cultivos al microscopio invertido, las células interfásicas aparecen adheridas y con morfología alargada. Al entrar en mitosis se redondean, se despegan y se dividen. Las células fijas en interfaces se adhieren. Los cultivos alcanzan la confluencia cuando rellenan toda la superficie de crecimiento. Los cultivos alcanzan la confluencia cuando rellenan toda la superficie de crecimiento.